¿Qué es un carpetazo? El carpetazo, si no lo sabes, es difusión de información comprometedora sobre una persona, en particular un funcionario público o un militante político, y a partir de datos provenientes de una carpeta. De ahí viene carpetazo. Te voy a mostrar, te voy a hacer escuchar, un ejemplo de un carpetazo en vivo y en directo en el prime time de la televisión argentina. Me están bajando un teléfono porque llamó a la producción Jaime Stiuso. Muy bien. Pero no quieren que lo vuelvan a llamar, no sé cómo es el tema. A ver. A ver, ¿me consiguen un micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches, un minuto. A ver si pongo su micrófono. A ver si lo podemos escuchar. A ver. Adelante. Hola. Hola, buenas noches. Lo escuchamos, sí. Quería ver si le preguntaban al doctor Marino Campo, a ver si me conocía. ¿Y lo conocía? ¿Cómo? Dice si lo conoce. Yo a él no lo conozco en mi vida, ¿no? No, no lo conoce, señor. No, no, no lo conoce. ¿Conoce al doctor Marcelo Ar? No me acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver a quien conozca yo? ¿Cuál es la relación entre lo que estamos discutiendo y eso que usted me pregunta? ¿No se acuerdan de una reunión? Sí, esa era, esa era mi voz. Dios mío. Eso que escuchaste es el mejor ejemplo de un carpetazo. El señor que llamó, por si no escuchaste, es Jaime Estiuso. Antonio Jaime Estiuso. Un eterno espía de la SIDE. Y lo carpeteó al exfiscal Moreno Campo, en Intratables. El conductor era Santi. Santiago Belmore. O sea, la carpeta es información comprometedora, que puede ser una foto, puede ser una reunión, puede ser un video. Tadquier cosa. Está claro, ¿no? Bueno, ahora te voy a hacer escuchar, te voy a mostrar, otro ejemplo de un carpetazo que ocurrió este sábado, en Ensenada. Y bueno, 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 iba a contar. Este señor... Voy a leer el mensaje que me manda. Cualquiera puede leer mi celular. Cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. Por todos y todas. ¿Sabés cómo se llama esto? Carpetazo. Es la vicepresidenta de un país. Sugiriendo que el presidente de ese país tiene contenido comprometedor en su celular, en su móvil, como dicen en España. En su teléfono. Algo de lo cual se viene hablando, para ser justos, hace tiempo en el círculo rojo. Siempre con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha precaución. Pues es un tema delicado. Pero, mirá, acá encontré una nota del 20 de junio del 2020. Ya se hablaba en la cuarentena de esto, en la pandemia. Diario Clarín, Pablo de León. Gran periodista, Pablo. El teléfono de Alberto Fernández, una cuestión de Estado. Ya en el 2020 se hablaba de esto. Al presidente, comillas, hay que dormirlo temprano y sacarle el teléfono. Cierra comillas. Asegura un poderoso dirigente peronista que visita la residencia presidencial de Olivos una vez por semana. Ya en ese momento había preocupación, ¿no? Porque Alberto era como que retuiteaba comentarios a la madrugada, ¿no? ¿Te acuerdas que retuitea una caricatura de un enfermero? Era él como enfermero de Putin vacunando a un gorila. ¿Ustedes se acuerdan de lo que yo digo? Un espanto. Después retuitea un insulto hacia mi persona. Después lo hace hacia Diego Leuco. Era como que a la noche el muchacho este se relajaba y retuiteaba, en fin. Ahí ya le advirtieron al presidente que tenía que largar un poquito el telefonito porque se estaba mandando más ganas. El problema es que pasaron los meses, pasaron los meses, y ya la preocupación fue otra. No eran los comentarios inocentones en las redes sociales, sino algunas conversaciones también nocturnas. Y esto lo explica mucho mejor que yo, con mayor precisión, el periodista Nelson Castro. Cuando Cristina dice, me está mandando a través del celular un empresario un mensaje, yo puedo mostrar mi celular. No sé si otro. Y esto tiene que ver con lo que representa la vida privada de Alberto Fernández y los WhatsApps vinculados con temas de su vida privada. En relación a contactos con otras personas, muchas mujeres, con temas muy íntimos, de los cuales Cristina tiene toda la información y que son, desde un punto de vista político, comprometedores para el presidente de la República. Y que generan por parte de Cristina un gran error. Bueno, lo dijo mucho mejor que John Nelson, ¿no? Y algo parecido sugiere también Eduardo Van Der Kooij. Ya una pluma, vamos hablando, Liga Mayor, ¿no? Creo que el editorialista más importante de Clarín, del diario Clarín, Eduardo Van Der Kooij. Ya que lo diga Van Der Kooij, contiene otro. Bueno, ¿sabe Cristina que el presidente utiliza un teléfono para trabajar y otro para asuntos de su vida privada? Hoy, Van Der Kooij de hoy. ¿Conoce alguno de estos contenidos? Ya no son, viste. Te lo está diciendo una pluma grosa. Si así fuera, dice Eduardo Van Der Kooij, no solo representaría la violación de la intimidad, también una suerte de carpetazo público. Mira, utiliza la misma palabra. Que nosotros, carpetazo. En ese punto personal están las relaciones entre las dos principales personas que representan el poder institucional de la Argentina. ¡Guau! Fuerte, ¿no? ¿Cómo era la frase de Cristina? Cualquiera puede abrir mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. ¿A qué se refirió? Lo suponemos, no lo sabemos. Lo suponemos, más no lo sabemos. Si recordás el año pasado cuando trasciende la foto de la fiesta de Olivos, Cristina había dicho algo parecido. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca a la política. Por eso, Alberto, tranquilo. Poné orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Bueno, esta frase, tal vez, en ese momento no la entendíamos mucho. Tal vez ahora se entiende un poco más. Poné orden, Alberto, donde tengas que poner orden. Tranquilo. Es evidente que hay muchas cosas desordenadas en la vida de este presidente. Muchas. Y en ese momento, ella se refería más bien al cumpleaños de Fabiola. A esa foto, a ese video. Yo me acuerdo que el problema en ese momento fue no solo la fiesta, sino era como una seguidilla de visitas a la Quinta de Olivos que, la verdad, nunca tuvieron una explicación muy seria por parte del presidente. Tatiana Pizlo, Florencia Peña, Tamara Petinato, con una amiga, Úrsula Vargas, el mismo día que fue el señor de Pfizer. Creo que le dedicó tres horas a Úrsula Vargas y 50 minutos al de Pfizer. Pero no importa. El comentario de Cristina tiene algo que ver con esto, no lo sabemos. La verdad que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el mecanismo del carpetazo es un viejo recurso de la señora. ¿Por lo de esto? ¿Por lo de esto? Sí, pero por eso es que tiene lucro y yo la estoy buscando en la nación. ¿Te contaste que te hizo? Por eso te estoy llamando, porque ese tipo hay que matarlo. Pero es un cara dura. Sí, pero no lo leí todo. Escuché algunas cosas, pero me dicen que está como apicionado, que no te conoce a vos, ni lo conoció a Néstor. Más un 960, sí. No lo conoce a Néstor, Néstor lo conoció seguro. No sé. Bueno, dice que no, dice que no. Ahora yo estoy buscando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo, porque no te escuché esta hora. Entra por internet, Buscar. Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso ahora he buscado. Pero lo busco ahora, sí, lo voy a ver. ¿Dónde estás, Buscar, ahora? En lo que estoy. Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente? No, en la casa, en la casa de mi hijo estoy. Bueno, yo te digo, andá a tu casa y podés que laburar, ¿viste? Bueno, no, 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 no. Y si lo leo todo y ya pensaba salir, porque me llamaron a ver qué hacer. No, pero además empezá a buscar todas las causas que le armamos, que no que le armamos, que le denunciamos. Que le denunciamos, ocho causas tiene denuncias, las tengo todas. Escribí las todas y ponete qué juez tiene cada causa. ¿Quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene. Uno, Casanelo, se la sacaron. La otra tenía Torres, la otra tenía Ercolini. Ahora me están haciendo que ir en el intablo, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. A los jueces, claro. Wow. ¿Te das cuenta de lo que digo de los carpetazos? Hay que salir a apretar a los jueces violenta esta señora. Violentísima, ¿eh? Esta es la presidenta. Sí, sí, la presidenta, dije bien. Esta es la presidenta. ¿Cómo se hace eso? Con carpetazos. Apretan a los jueces como lo hacen siempre, le hicieron siempre, con carpetazos. Viejo modus operandi del kirchnerismo. Cuenta la leyenda que Néstor Kirchner, vos sabés, se pasaba horas encerrado escuchando grabaciones. ¿Qué le facilitaba? Jaime, el que pusimos antes, Jaime. Estiuso. ¿Grabaciones de quién? De periodistas, de sindicalistas, de empresarios, de políticos oposentores, de Narvaez, el Papa. Que no era el Papa, era Bergoglio. Ahora, ¿cómo terminó el carpetazo del sábado? Vuelvo el sábado. Vos sabés que Alberto la vio. Alberto cedió y la tuvo que invitar a Cristina a cenar a Olivos, donde habría habido, cuentan las malas lenguas, una rendición incondicional. Donde Cristina le dice, subir retenciones, restringir importaciones, suspender el acuerdo con el fondo, suspender potenciar trabajo y quiero salario universal para 7 millones de personas. No solo eso, le exige que rueden 5 cabezas más. Cristina, en la reunión, le dice, Moroni afuera, Pese afuera, Marco del Pont afuera, Pérsico afuera, Menéndez de Barrios de Pie afuera. 5 cabezas más. Esto es información. ¿Qué le dice esa noche? Si usted, señor presidente, no hace esto, termina como Alfonsín. Ya se lo había sugerido hace poco. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. Relata, es una crónica histórica, no es una obra literaria, no van a ganar ningún premio Nobel. Pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83 y del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y... Lo vas a leer, me dijiste. Bien, bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regalo nada el cumpleaños. Porque después ya veo el lunes, miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito el cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante. Qué mala que es, qué mala, como dice Nelson, es mala, es mala. Bueno, pero de eso mismo se trató la cena del otro día en Olivos. Si no haces lo que te digo, tu gobierno termina en una hiperinflación y salida anticipada del poder, como le pasó a Alfonsín. ¿Vos pensás que en la historia argentina, triste historia argentina, hubo siete presidentes electos democráticamente que no terminaron su mandato? Irigoyen, Frondizi, Ilia, Isabelita, que en realidad había sido electa porque era la vice de Perón. Alfonsín, Alfonsín, de la Rua y Dualde, que tampoco fue electo democráticamente. ¿Qué pasó? A partir de 2001, esa crisis institucional tan severa, tan grave, hizo que la sociedad firmara un pacto tácito con la clase dirigente. Una especie de nuevo contrato social donde se prometieron que nunca más un presidente iba a salir eyectado antes de tiempo. Aún así hay que recordar que el peronismo hizo todo lo posible para que Macri caiga, ¿no? Bueno, yo quiero que dentro del marco de la Constitución Macri se vaya cuanto antes. Repito, yo quiero que dentro del marco de la Constitución Macri se vaya cuanto antes. Y yo voy a hacer todo lo posible para que se vaya cuanto antes. Haciendo periodismo. La aclaración es extraordinaria. Haciendo periodismo. Acordate también lo que llegó a decir el actual vocero de este gobierno. ¿Quién es el vocero de este gobierno? Luis Delía. Son unos ladrones. Macri y todo el gabinete es uno ladrón, uno mafioso, uno delincuente. ¿Qué merecerían? Merecerían, merecerían. Y no es un exabrupto porque algunos dicen, no ves Delía, que eres templado, que es. Hablas boludeces. Como vos. Lo dicen lo mismo, ¿no? No, muchachos, ¿qué es eso? A ver, San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuántos traidores fusilados? Yo te puedo traer una larga lista. ¿Belgrano, en la expedición del norte, a cuánto? A Belgrano le pedían que baje a Córdoba y a San Martín que vuelva a Buenos Aires. Sí, ninguno de los dos dio bola y ordenaban los manos firmes. Por supuesto. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de nueve mil putas. Pero más pelotudo es el pueblo argentino. ¿Viste? Como dice el tango, el malevaje extrañado mira sin comprender. A ver, ¿qué más tienen que hacer? ¿Qué más tienen que hacer? Por eso es curioso, ¿no? Que el peronismo, el kirchnerismo, habla de republicanismo. Hay que respetar los tiempos institucionales, dice el kirchnerismo. Manga de cínicos hipócritas. Siendo Cristina la que está ejecutando un golpe de palacio. Un golpe palaciego brutal. Cristina se lo quiere cargar a Alberto. No tengas la menor duda de lo que estoy diciendo. No tengas la menor duda. Insisto con esto porque es central. La vicepresidenta este sábado carpeteó en vivo y en directo al presidente. Con un tema que no está muy claro cuál es o sí. De su vida privada o no tanto, pero lo carpeteó. Hay algo más humillante, más degradante, más golpista que eso. Aclaro, Alberto no es víctima, ¿no? Somos todos grandes. Ah, y sumarle también lo que cantaba la militancia organizada en Ensenada el otro día. Cristina presidenta. ¡Cristina presidenta! ¡Cristina presidenta! ¡Cristina presidenta! Chicos, chicos, pero Cristina es la vice. Ah, pero le cantan Cristina presidenta. No es medio golpista eso. Pregunto, o ya perdimos la noción de lo que está pasando. Bueno, según Pichetto, los que gritaban eso de la cámpora, no estaban diciendo Cristina presidenta 2023. Estaban pidiendo que Cristina se haga cargo ahora del Poder Ejecutivo. Ahora. Hoy, mañana. Pasado mañana. Ya. O sea, helicóptero. Lo mismo dijo Julio De Vido. Dijo, aislamiento político de Alberto Fernández fenomenal. Y algo muy parecido dijo este publicista también, Roberto Navarro. Yo lo que no veo es que uno pueda tener un gobierno con dos choferes, ¿viste? Para mí este sistema de... ¿Cómo se llama? Mi comando, digamos. Claro. Es un problema. Doble comando. Ostras, qué grondona, ¿no? Y lo más impresionante de todo, y cierro, es lo que pasó hoy. Un funcionario del riñón de Alberto, que es el chino Navarro, tuvo que salir a aclarar esta mañana que Alberto no va a renunciar. Que Alberto no va a renunciar. Para pedir al tema. Ya te tranquilo, porque es un tipo que tiene valor. Esto ya es del colmo. Ya cuando tenés que salir a aclarar que el tipo no va a renunciar. O sea, pasamos. Esto es impresionante. De la revista Noticias. Super Alberto, ¿te acordás? En marzo de 2020. Al chino Navarro, negando su renuncia. O sea, este hombre destruyó todo su capital político en dos años y tres meses. San se acabó. San se acabó. Como decía alguien que conozco. Es como dice Van Der Kooi. La fase terminal de una larga decadencia del gobierno. Hace el título de su columna. Presidente desgastado, preocupado, cansado, delegitimado y carpeteado, muchachos. Con el celular por su propia vicepresidenta. Y lo más triste de todo es que todos sabíamos que esto iba a terminar así. Que esto terminaba mal. ¿Sabés quién fue el primero en saberlo? Alberto Fernández. Lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. Yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay, Juncal, y en la Casa de Gobierno haya un quité. Gracias. 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 Gracias.